Ceremonia de Capitones Última encuentro de la jornada sabatina Entre Burros Blancos y Leones Cuernavaca Nos encontramos en el último juego de la jornada del día de hoy Burros Blancos visitando a Leones Cuernavaca Los oficiantes indican la lista para realizarse el kickoff Se realiza la patada, bota la pelota Suelta el ful de Leones Cuernavaca Se quita la primera taclada, pero llega toda la defensiva de Leones Primera oportunidad de Cuernavaca para avanzar para la ofensiva de Leones ¡Defensiva! ¡Defensiva! Hombre, movimiento, entrega el movimiento Se quita la primera taclada, busca avanzar ¡Defensiva! ¡Defensiva! ¡Defensiva del terreno del juego por la defensiva de Burros Blancos! Segunda oportunidad, cinco yardas para avanzar para la ofensiva de Leones ¡Defensiva! 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 ¡Defensiva de narraje para la ofensiva entre el equipo especialista en despeje de Lones Cornavaca vuela el centro el patador la controla, busca un hueco es detenido por la ofensiva la oportunidad de los llardes por avanzar Cornavaca entrega con su corredor, busca un hueco se quita la primera tecla, sigue moviendo las piernas y avanza 3 quizá 4 llardes segunda oportunidad 6 llardes por avanzar Cornavaca, saca la pelota entrega con el corredor, encuentra un hueco por el terreno de fuego es detenido a la altura del primer día Cornavaca, saca la pelota tercera oportunidad, una vieja por avanzar Cornavaca, la hace personal encuentra un hueco en el centro del terreno de fuego sea brinta ponle nuevamente primera oportunidad para burros blancos primero y 10 para burros blancos Cornavaca, entrega su fichero busca un hueco el corredor sigue moviendo las piernas está tenido por la ofensiva del Benes Cornavaca Cornavaca, saca el centro entrega con su corredor y el cual busca un hueco por el centro del terreno de fuego no lo encuentra se cerró perfectamente la defensiva de Liones Cornavaca tercero oportunidad 7 llardes para anotar Cornavaca, recibe el centro entrega con su corredor encuentra un hueco por el terreno de fuego se mete hasta la solidaritación los primeros 6 puntos del encuentro son para burros blancos Cornavaca, saca la pelota se engaña con su corredor busca el receptor lanza su pase pase que es completo dirigido al número 15 la conversión es buena de su derecha de su izquierda se realiza la patada bota la pelota se le escapa al killer empieza a ganar llardes se quita dos topeadas se quita una más se empieza a escapar se va a escapar se va hasta la zona de anotación 6 puntos para Liones Cornavaca con la ofensiva de Liones Cornavaca hacer el punto extra Cornavaca recibe la pelota lanza su pase pase que es incompleto receptor no logra quedarse con la pelota la conversión no es buena Barca Dorce mantiene Burros Blanco 7 Liones Cornavaca 6 atentos al valor atentos al valor patada muy elevada estomada por el fílder de Burros Blanco justo un poco excelente regreso por parte de Burros Blanco por parte de Burros Blanco saca la pelota entrega Fueso Cornavaca busca bueno por la banda no la encuentra detenida inmediatamente por la persecución de Liones Cornavaca es una oportunidad de danza y hartas por avanzar por la ofensiva de Burros Blanco Cornavaca saca la pelota entrega con su corredor busca un hueco encuentra un pequeño espacio recupera lo perdido y gana dos yardas tercera oportunidad nueve yardas por avanzar Corna entrega corredor corredor busca un hueco no lo encuentra se cerró perfectamente la defensiva de Liones Cornavaca una teclada para pérdida de dos yardas Cornavaca Cornavaca de escopeta hombre movimiento le entrega su movimiento de Cornavaca el cual busca un hueco por la banda lo encuentra pero es detenido por la defensiva de Liones primera oportunidad de Cerdas por avanzar para Liones Corredor es volado gola en el centro lo levanta trata de ganar de Cerdas ahora se ha tenido por el corner de Borros Lancos Corredor recibe el centro lanza su pase se pasa que es completo se quita la primera se quita la segunda estafada del torneo de fuego el oficial nos indica que recupero con el movimiento el centro algo flotado así que así que acuínatelo arrojaba un hueco por la banda no lo encuentra detenido por la defensiva será cuarta oportunidad cuarta oportunidad dos y dos por avanzar donde se quita el torneo en el tercero en el tercero está la llave es en el tercero con el tercero pero Sigue moviendo las piernas y ya saca la vuelta reunida con él. Coralabas recibe sus últimas indicaciones. Saca el centro, entrega con su correga en el cual está cayendo. Pero sigue moviendo las piernas. Regresa a la línea de scrimmage y será segundo por tu club. Coralabas, saca la pelota, entrega con su corredor, el cual trata de quitarse la primera jugada. Llega el linebacker, lo detiene. Será tercera oportunidad. Coralabas, unos controles, saca la pelota. Abraza personal por el centro del torneo de juego. Sigue moviendo las piernas. Es detenido por el safety. Primera oportunidad de Yardas por avanzar. Coralabas, saca la pelota nuevamente por el centro del torneo de juego. El oficial nos indica que se queda en la Yardas 4. Segunda oportunidad, cuatro Yardas por anotar. Coralabas, saca la pelota. Trata nuevamente por el centro del torneo de juego. Abraza lo que le faltaba. Seis puntos más para Boros Blancos. Coralabas, saca la pelota. Lanza su pase. Pase que es completo. Inmediatamente detenido por la defensiva. La conversión más buena. Entre el equipo especialista. Un kick-off de buenos blancos. ¡A la derecha! ¡A la derecha! Se realiza la empatada. ¡Bola, libra! ¡Bola, bola, bola, bola! Este es todo por la defensiva de Boros Blancos. ¡Bola, bola, bola, bola! Primera oportunidad de Yardas por avanzar para el lunes Cornavaca. Hombre en movimiento. Se quedó el centro corto recuperado por el mismo centro. Primera oportunidad. Primera oportunidad. Quince horas para avanzar. Hombre en movimiento. Coralabas, echas hacia atrás. Lanza su pase. Pase a punto de ser interceptado. Segunda oportunidad. Quince horas para avanzar. ¡Carga, Jorge! ¡Carga! Sí. Coralabas recibe la pelota. ¡Bola! El buscar receptor. Lanza su pase. Pase incompleto. Primera oportunidad. Quince horas para avanzar para el lunes Cornavaca. Primera oportunidad. De ambos lados. Por parte del equipo Locan. Ahora va. Se echas hacia atrás. Busca receptor. Lanza su pase. Pase muy elevado. Es completo. Se quita las primeras dos campeones. No puede con el tercero. Primero y dos para el lunes Cornavaca. Primera oportunidad. De los jardes para avanzar. Un buen movimiento. Le entra en un buen movimiento. Se quita la primer teclada. Sigue avanzando. ¡Venga, Jorge! Se va hasta la zona de notación. Seis puntos más para el lunes Cornavaca. Cornavaca recibe el centro. Paso a punto de secundarse todo. Pero de vista el balón y el cornavaca. La conversión no es buena. Se realiza la patada. Primera oportunidad. Bien fiertas por avanzar. ¡Vamos, vamos, vamos! Segunda oportunidad. Seis jardas por avanzar. Cuando la pelota la hace personal por el centro del torneo de juego. Detenido por la defensiva. Se queda tres jardas de la primera oportunidad. Es un gran momento. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tercer oportunidad. Tres jardas por avanzar para algunos blancos. Ahora va. Saca la pelota. Entrega con su corredor. El pueblo con un hueco por el centro del torneo de juego. Ha tenido una yarda antes del primer día. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Saca la pelota. La hace personal por el centro del torneo de juego. Hay castigos en la jugada. Veamos qué nos indican. El pueblo con un hueco por el centro del torneo de juego. Hace que es completo. Pero inmediatamente detenido por la defensiva de Burros Blancos. Ahora. Segunda oportunidad. Con dos jardas por avanzar. Segunda oportunidad. Dos jardas por avanzar. ¡Vamos, Burros! ¡Vamos, Burros! Tenemos tres de lado. Derecho. La parte baja de este partido. ¡Vamos! ¡Vamos, Burros! Saca la pelota. Entrega con su corredor. Es detenido en el medio del torneo. Seguida moviendo las piernas. Resupera una yarda. ¡Vamos! Oportunidad de once yardas por avanzar Los jugadores cambian de lado Pero nada, saca la pelota Busca el receptor, lanza su pase Pase completo Es detenido por la defensiva Primera oportunidad de cierta es por avanzar Hombre, movimiento, coreback Hacen ganas con el movimiento Es personal Es tacleado Segunda oportunidad, 5 yardas para el mercado Coreback saca la pelota La hace personal por el centro del torneo de juego Se escapa hasta la notación 6.2 para Rennes Pernavaco Lanza su pase Pase incompleto Dirigido a su receptor No puede quedarse con ella El marcador se mantiene El equipo de Burros Blanco es 13 López Cuernavaca es 18 La patada El primer 10 para el equipo de Burros Blanco La balanza está colocada en la yarda 30 En su propio terreno Segunda oportunidad, 20 yardas para avanzar para los dos blancos. Segunda oportunidad, 20 yardas para avanzar para avanzar para avanzar para avanzar para avanzar para avanzar. 20 yardas para avanzar 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 para Una segunda oportunidad, los señores por avanzar, pero nada, crucibe la pelota, avanza su paso. Así que es complejo, pero hasta cremos, sigue avanzando, se va hasta la zona de inocación, 6 puntos más para allá, es por navajar. Corre van, saca la pelota, pizarro la, busca el receptor, lanza su pase, pase descompleto, un punto más para Léonis Cuernavaca. Un poco especialista en tipo, va a realizar la pata de la. La pata de la policía verdeburro blanco, se empieza a ganar guardas, se quita de esta flora, se quita la torsera, sigue moviendo las piernas, y es detenido al final. ¡Fuerta Lidia! 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 ¡Fuera Lidia, fuera Lidia! Vale, va, saca la pelota, entrega con el currido, puesto rollo por la banda. Sigue moviendo las piernas, se está escapando, se va hasta la zona de inocación, 6 puntos para Borros Blancos. La su remix, sale el marcador. Se juega la conversión Saca la pelota, realiza su fichada Entrega su carrera, lo cual busca un guapo por afuera No lo consigue Excelente, tiene atresión de consuba La conversión no es buena Se realiza la patada de Huitico Es comida por el fútbol de León Es con el abajo, busca un guapo Es detenido por la defensa Primera oportunidad de hierro Por avanzar para Leónis Córnavacán Hombre en movimiento Le damos un upside Silba a casa por parte de los oficiales Serán cinco yardas para atrás Segunda oportunidad Primera oportunidad, quince yardas para avanzar Un saludo de un 73 unidad con un artista por abajo otra vez centro bajo lo que ha tenido por la defensiva la cuarta oportunidad cuarta oportunidad más de medio campo por avanzar realiza la empatada lo toma de ahí empieza a avanzar se va, se va es alcanzado primera oportunidad, cinco yardas para matar ya está lista la ofensiva de algunos blancos y un defensivo de los pernos la hace personal por el centro del terreno de fuego sigue moviendo las piernas veamos a donde cae el oficial nos indica que la bola quedará a la altura de la yarda 2 correba, entrega con su corredor el cual encuentra un hueco entra a la zona de anotación seis puntos más para burros blancos marcador empatado veinticinco puntos y se jugará la conversión el trazo de juego para el equipo de burros blancos se va hasta la anotación un punto más para burros blancos se va hasta la anotación el número 20 no puede controlar la bola decide jubirla será primera oportunidad para Leones Cuernavaca para Leones Cuernavaca Cuernavaca recibe la pelota lanza su pase pase incompleto el receptor se le caen en las manos las mismas diez yardas para lanzar el receptor se le caen en las manos Cuernavaca lanza a buscar receptor es capturado suelta ya pelota segunda oportunidad se pasa índice al pase no la lista Cuernavaca Cuernavaca se ha hecho hacia atrás es capturado nuevamente burros blancos a poner rodillo en el césped primera oportunidad quince yardas para lanzar otra vez castigo contra el equipo de burros blancos otra vez castigo otra vez castigo contra el equipo de burros blancos pero burros pero burros relaxa con la pelota pon la rodilla en el césped ¡steca! ¡steca! feliz ¡steca! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!